Y ves La Roca Zamora, José Carlos, bueno pues un proyecto importante para el 4 de marzo, una función en la ciudad de Puebla, platícanos un poco José Carlos. Si mira, estamos haciendo una función con la nueva promotora 7 Boxing Promotion, estamos haciendo funciones para darle seguimiento a los boxeadores poblanos. Tenemos muchos boxeadores en Puebla que están parados, entonces de ahí surgió la necesidad de poder hacer peleas de boxeo de calidad para nuestros boxeadores poblanos. Tenemos gente reconocida ya aprobada en el boxeo, campeones latinos, campeones continentales como El Sur de Galicia, Iván Meneses, El Poyito. Y les queremos traer también boxeadores de calidad, Armando Torres, el excampeón mundial y su primo, el hijo de Germán Torres, el excampeón también. Entonces son gente de calidad, queremos que en Puebla se caracterice por hacer funciones de buena calidad. Y ve, pues siempre apoyando las causas importantes del boxeo, hoy aquí dándole todo este impulso a Puebla, ¿qué representa para ti apoyar este tipo de boxeo por empresas nuevas? No, mira, yo primero que nada agradezco a aquel ingeniero por la invitación y bueno, como lo dice, la idea es poder impulsarlos, el proyecto es de ellos. A mí me invitaron y pues yo agradezco por la invitación, son chicos, la verdad es que sí lo felicito porque es una función de calidad, vienen boxeadores de renombre y son peleas, peleas muy parejas. Eso habla de que van a ser peleas explosivas y bueno, invitando a toda la gente a que no falte este próximo 4 de marzo en Puebla porque va a ser una gran función. Pues Ricardo, bueno, pues ya prácticamente a la vuelta de la esquina de la función, ¿cómo te está respondiendo la afición poblana? Mira, tenemos mucha demanda, tanto es que en el salón que lo íbamos a hacer, que era el petrolero, ya no nos fue... Quedó chico. Quedó chico para esta función, la gente quería más, entonces tuvimos que hacer el cambio, en esta semana se hizo el cambio a un salón mucho más grande porque la afición poblana estaba necesitada de ese tipo de funciones. Tenemos una invitada de honor en Puebla que es la campeona mundial y en la Roca Zamora, como ella lo dice, son peleas parejas. Lo que queremos hacer es que la gente se vaya a divertir, que la afición de Puebla, la afición que conoce boxeo, que vaya a divertirse y que vea peleas parejas y con boxeadores realmente ya reconocidos. José Carlos, este proyecto de hacer boxeo en Puebla, ¿cuántas funciones se incluye? ¿Cómo es el proyecto? Mira, este proyecto inició desde el año pasado, llevamos tres funciones, estábamos haciendo pruebas realmente de cómo funcionaban las peleas. Ahorita tenemos programadas cada dos meses hacer una función en Puebla y con ese tipo de peleas, con ese tipo de boxeadores, para demostrar que en Puebla también hay calidad. Y no nada más de Puebla, tenemos boxeadores de la región, se están acercando a boxeadores de Veracruz, se están acercando a boxeadores de Morelos, boxeadores de Tlaxcala y los mismos de Puebla, que en Puebla tenemos un 6.0 muy grande. Entonces, esta promotora que se ve en Boxing lo que quiere hacer es generar nuevo boxeo y ser una vitrina para las empresas grandes, que vean que también hay boxeadores de calidad y con mucho futuro. Armando Torres contra el Pollito Menés es una pelea de revancha, ya una pelea que está muy caliente. Sí, fíjate que realmente no la teníamos planeada. Platiqué con Armando Torres de un amigo, un boxeador muy amigo, platiqué con él y me dice, vamos a hacer boxeo. Y le dije, ah, perfecto, tengo un boxeador muy bueno, que es el Pollito, tú ya le ganaste. Él aceptó con gusto hacer esta pelea y el Pollito viene con todo, él viene a ganar. Él quiere quitarse esa espina de que le ganó a Armando Torres y bueno, se están preparando tanto Armando como el Pollito, se están preparando al 100%. El Zurdo Galicia también tenemos y aprovechando que Kembun está de vacaciones aquí en México, Armando nos dijo, también quiero una pelea para mi primo. Entonces, se fueron dando las cosas. Cuando empiezas a trabajar bien, se empiezan a dar las cosas. Se dio la pelea también del Zurdo Galicia con Kembun Torres, entonces son peleas, las dos peleas estelares realmente, porque son dos peleas estelares, realmente son de muchísima calidad. Y ve, un poquito cambiando de tema, pues está latente esa disputa del Cinturón de Diamante, vas con Ana Arrasola y Kika va con Esmeralda La Joya Moreno, ¿para cuándo sigue? Estamos en espera de que nos conforme la fecha, sin embargo, ya estamos entrenando, pues damos los entrenamientos desde enero. Y bueno, ya nada más esperando a que nos conforme la fecha, porque estamos trabajando fuerte allá en San Cristóbal, junto con Simón Reyes y todo el equipo de trabajo allá en San Cristóbal. ¿Algo que quieras agregar, José Carlos? Sí, que los invitamos este 4 de marzo a que no se pierdan esta gran función y que apoyen el buen boxeo. Tenemos a una invitada de honor que es Iberla Roca y próximamente tendremos noticias también. Vamos a estar trabajando en conjunto con Iberla Roca en hacer funciones de calidad. Esa es otra gran inquietud que tú ya has desarrollado, ¿verdad, Iber? Hacer funciones. Sí, bueno, ya tenemos tiempo trabajando en conjunto con el ingeniero. Hemos realizado algunas funciones en el Estado de México. Y bueno, hemos estado platicando y vienen buenos proyectos, esperando que esto salga bien. Yo ya tuve la oportunidad de ir a una función en Trascara, la primera que realizaron. Y realmente es una promotora que está pisando fuerte porque toda la logística, todo el evento, los boxeadores, la calidad es muy buena. Y bueno, invitando a todos para que sean testigos el próximo 4 de marzo en Puebla, porque realmente son funciones. Está garantizado el espectáculo, está garantizado el que vayas y le des un acuerdo a tu movimiento. Y bueno, invitadísimo a Estados Unidos. Y ve, la Roca Zamora, José Carlos. Muy amables, muchas gracias por anunciar esta función en Boxeo Nocturne. ¿Cómo se llama la función? Rompiendo barreras. Gracias, José Carlos, Ybet. Gracias.